bueno aquí mi detector de sismos se está moviendo pero no ha tocado la chicharra 3 2 1 claro sismo chicos sismo chicos y cómo podemos hacerlo en nuestro día abordaremos temas como la ansiedad, la depresión, el estrés y otros trastornos mentales estamos en espera de un sismo estaba transmitiendo en vivo y en directo y de repente se oye la alerta sísmica muy lejos estamos esperando que llegue ya en cuestión de segundos el sismo ya la alerta sísmica dejó de sonar ya debería de estar sintiéndose mira pues al parecer fue falsa alarma ah no, ahí está no, creo que fue falsa alarma chicos creo que fue falsa alarma ah no, ahí está no sé no, creo que sí ah no, está muy leve no, es muy leve no suena ni ahí está ese pero se mueve muy poco no chicos bueno, esto fue desea fuerte aquí en la ciudad de México creo que fue falsa alarma ah, fue falsa alarma chicos y Kira está persiguiendo pero no, ya llevamos ya casi dos minutos en espera del sismo y no yo creo que no pues bueno superónico Josh en este sismo que no fue sismo jeje bueno aquí mi este sismo detector de sismos se está moviendo pero no ha tocado la chicharra eso significa que fue de menos menos de de 5 o fue 5-5 a lo mejor pero muy lejos jeje gracias gracias gracias